Estamos en vivo y en directo transmitiendo mi nombre es Félix y me encuentro aquí junto a mi compañero Cristian. En realidad, existen muchos fenómenos científicos que se pueden explicar y entender de mejor forma gracias al arte. Mira Félix, parece difícil de hacer. Vamos a hacer algo, vamos a observar un video sobre algunos guatazos. Y este módulo es muy fácil de utilizar, pero el de Estudable las de un efecto famoso famoso. ¡Guau! ¡Ven! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!